Les contamos que se lo conoce como el hombre Quito Cara de manos prodigiosas, artista que nació en nuestro Quito legendario y cuya misión es transmitir mensajes urgentes a la humanidad a través de su pintura. Nuestra compañera Patricia Barba lo visitó en su refugio favorito. Vamos a ver. Para el artista quiteño Cristóbal Ortega, la ciudad capital en sus fiestas deslumbra más que nunca en este 2012. Desde aquí se irradió al mundo la vida en el planeta y la mitad del mundo aquí en Quito, Quito quiere decir cenir del sol mitad centro. Para el artista Quito es mucho más que la capital de la república. Es un sitio cósmico, espiritual, irradia una energía especial para el mundo entero. Aquí está el equilibrio del mundo. Equilibrio que solamente la sabiduría mística ancestral puede percibir. Soy de los pueblos, de los Quito Caras, de los primeros habitantes, herencia de esos hombres sabios, sensibles, poderosos, donde se respeta la tierra, se respeta el ser humano. El día que dejemos de cantar, de bailar, de hablar, la tierra dejará de producir. La esencia de Quito es universal. Quito debe ser un sitio astronómico mundial. Nuevos tiempos han llegado para Quito. Estamos ya viviendo esa nueva era. La tierra se está limpiando, por eso nuestra mente, nuestros pensamientos, tal vez se tienen que renovar. Entonces es un año muy especial y eso lo vamos a festejar. El pintor más veloz del mundo ingresa a otra etapa. Estoy más tranquilo. Trato de pintar con más sentimiento, con más amor, con más espiritualidad. Entonces estoy dejando un poquito a poco la rapidez. Bueno, he hecho obras en 10 segundos. Alguna vez bati un récord mundial. Hoy quiero partir de la tranquilidad, de la paz, de la armonía. Trato de ser más lento. Sin duda, el mensaje transformador de Cristóbal Ortega quedará grabado por siempre en el corazón de las futuras generaciones de Quito.